En realidad el evento lo organizó Ana, que es la titular de Sumemate Top y bueno, ella le va a contar de qué se trata el evento. ¿Cuál es la idea y cuál es el principal objetivo? Bueno, el principal objetivo es como mostrar en qué lugares de San Carlos Centro se venden los toppings de Mate Top. Yo aquí produzco los toppings y los vendo a comercios. Entonces queremos con los comercios donde se vende Mate Top van a estar aquí con sus productos para que la gente los pueda degustar, pueda ver cómo más se pueden vender. Son como Mate Top y amigos. Y va a tener su propio local comercial esta firma Mate Top, ¿no? Sí, aquí funciona Mate Top. No va a estar abierto al público siempre, sino que una vez al mes vamos a hacer un showroom con las personas que venden Mate Top acá en San Carlos. Bueno, para brindar un poquito más de detalles acerca de la idea principal. La gente va a poder acercarse a partir de qué horario y no es necesario reservar antes, es que pueden pasar a conocer el local y probar lo que se esté degustando. Claro. Dijimos 18 horas, ahora está el partido, así que va a ser después del partido, todo el que quiera venir, no hay que reservar, no cobramos entrada, nada, ¿entendés? Es como si fuera un comercio abierto, nada más que nos vamos a extender un poquitito para estar la degustación afuera porque no tenemos espacio físico adentro para todos. Vamos a hacer una degustación de té helado en sus diferentes combinaciones que pueden hacerlo con las hierbitas de Mate Top, con los topping para el mate. El que quiere puede traer su mate y prueba alguna hierba. Y bueno, todos mis productos de Navidad, pan dulce, budines de diferentes sabores, con todas las frutas, como el que le gusta con fruta, con chocolate. Voy a hacer uno con higo, quinotos y chocolate, que también va a estar para la degustación. Todos los budines de la línea saludable, para los que no se animan al de remolacha, al de zanahoria, que los puedan probar sin tener que comprar uno y después ven que les gusta. Y bueno, toda la degustación. Y después el que quiere comprar algo, va a poder comprar y llevárselo en el momento. Y si no, también una preventa vamos a hacer. La preventa se trata de que armen sus cajas. Por ejemplo, tenemos los envases para, pensamos en algún regalo para estas fiestas, que ya estamos cerquita. Entonces pueden armar con lo que quieran. Una hierba, un topping para el mate, unas masitas. Las masitas de Mamá Manuel, que yo hago todos los años, puede ser una opción. Si no, por ahí, qué sé yo, un budín, un topping para el mate, y no sé, un matecito de la chica de Dersu, o están las mermeladas, que son muy ricas, unas mermeladas especiadas, que también son muy lindas y van muy bien para los regalitos. Cada uno lo arma con lo que quiera. Pasa por la caja y bueno, y en la caja abona. Si, por ejemplo, compran como para regalar para fin de año la cajita, el budín no se lo van a llevar ahora. Entonces, bueno, van a recibir un tiquecito, lo abonan ahora y lo pasan a buscar por caceritas entre el 22 y el 23 de diciembre recién hecho. Estas son las cajitas, van a estar así con las tarjetitas, las florcitas, y también tenemos el packaging con las bolsitas, con blonditas, que se pueden llevar por ahí para regalos más pequeños. Va a haber un montón de opciones. Y bueno, lo importante es que, por ejemplo, lo que es en mi caso, se llevan pan dulces y budines, los que hagan una compra previa, con descuento, los que compren aquí tienen un descuento y bueno, lo retiran en diciembre, claro, ya está faltando un mes, prácticamente 20 días y bueno, conservan el precio con el descuento, que es una buena opción para asegurarse el precio, ¿no es cierto? Ana, ¿qué otros emprendedores van a formar parte de esta idea? Bueno, va a estar Dersu Cerámica, que va a traer sus mates, va a estar Amanda Deco, que es una tienda de decoración, va a estar Basar Centro Hogar, que va a traer termos y otras cositas, y va a estar Sasha, una marca de Santa Fe, que trae yerberas de cocuero y bolsos para mate. Bueno, la idea entonces es invitar a todos los sangarlinos y sangarlinas que quieran pasar, pasar un buen rato, degustar y también pensar ya en los regalitos para Navidad. Así es, también vamos a vender yerbas orgánicas, una gran variedad de yerba orgánica y bueno, otras marcas que no se conocen aquí todavía. Bueno, muchísimas gracias y éxitos. Bueno, los esperamos a ustedes también que pasen y recuerden que es pasar, pasar, degustar, pasar un rato, a ver lo que hay.